Saben, 1 de abril 2023 es un día que pasará la historia como la noche en que cambió el entretenimiento deportivo para siempre, porque Rhea maldita Ripley hizo lo imposible. Yo destruí y destroné a la 14 veces campeona Charlotte Flair. Así que yo creo que es tiempo de que todo el mundo se ponga en pie por mami. Dije que se pongan en pie por la estrella más grande, ponganse en pie por la mujer más temida en estos vestidores y ponganse en pie por la más grande campeona en toda WWE. Ahora vamos a hablar de Edge. ¡Qué enfermo tiene que recurrir a romperme la cabeza solo para tener una victoria! Pero ¿quién es el verdadero ganador? Porque a pesar de que yo recibí 14 garapas en mi cabeza, Edge no se ve por ninguna parte y Finn todavía está de pie. Oye, 14 grapas en la cabeza, increíble, increíble, lo hemos disfrutado en las redes, en las fotos. Oye, un poco de respeto que es una superestrella de WWE. Un poco de irrespeto, sí, sí, llega fácil para él. ¿Qué le pasa a esta gente? At WrestleMania. At WrestleMania. I decided. Yo decidí. ¿No lo van a dejar hablar? ¿En serio? Dominic, ¿tú tienes el micrófono? Ignóralos. I decided not to show a Christian. Yo decidí no mostrarle agresión a mi papá. Wow. Hey, we got all night. Déjenlo. Podemos estar aquí toda la noche, sí. Sí, me voy a quedar aquí toda la noche. Toda la noche nos vamos a quedar hasta que lo dejen hablar. Take it time, don't take it time. Take it time, don't take it time. Tómate el tiempo que necesites, don't. Ignóralos. ¿Qué le dijo? Tradúise, Marcelo. ¿Cómo? No les hagas caso. No les hagas caso. Son un montón de bata quebrados. No les hagas caso. ¿Saben quién es una porquería? Un padre que le hagas caso. Se pone las manos encima de su propio hijo. Yo me aguanté en WrestleMania. Yo aguanté mis puños. Porque yo sabía que al final del día yo no podía lastimar a mi propio padre. Padre. Yo amo a mi papá. No podía lastimarlo. No podía lastimarlo. No está en mí. Pero no puedo decir lo mismo por él. Porque cuando yo me paré frente a él en medio de ese ring, yo podía ver la ira en sus ojos. ¿Qué tipo de padre le pega a su hijo en frente de millones de personas con un cinturón? Horrible, Dominique. Yo lo repudié. Yo lo repudié. Yo lo repudié. Pero yo entiendo dónde es pasarse de la raya. Y por lo que a mí respecta, papá, tú y el resto de mi familia pueden irse todos al infierno. Y puedes tomar a Bad Bunny y a tus amiguitos contigo también, eh. Te los pueden llevar al infierno a todos. Amigos, y esto fue justamente lo que pasó en la lucha entre los misterios. Dominique encontró un juguetito. Y Bad Bunny, que estaba en nuestra mesa de transmisión, ayudándonos a comentar la lucha, decidió entrar a meterse en una lucha donde él no tenía ningún tipo de incumbencia. Bueno, tenía la incumbencia de no permitir que atacaran con una cadena a un hombre que acababa de ser exaltado al salón de la gama de W. Ese no es su problema, güey. Y entonces estamos en Raw, la noche siguiente de WrestleMania, donde el misterio se enfrentaba al campeón de los Estados Unidos, y por intervención del Dominique, según las malas lenguas, resuelve un A-Town Down para que el campeón lo venza. Ninguna malas lenguas. Lo acabas de ver. Ve lo que viene después. Ve lo que viene después. El hijo de Guayenga el padre. La cosa se complicaba. Bad Bunny estaba en primera fila, simplemente como espectador. ¿Y quién fue a buscarlo? Dominique. ¿Quién le lanza una derecha? Dominique. Bad Bunny tiene buenos reflejos y le dice, nan, 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 ningún, ningún. Conmigo no. Claro, conmigo no. Bad Bunny no es una superestrella activa del WWE. Esa es la gran diferencia. Estos hombres y mujeres hacen esto día tras día. Bad Bunny canta maravilloso. Es la estrella musical más grande del mundo. Pero mira lo que hizo. Dime lo que hizo. Tenías que haberte envuelto en esto, pero Dominique termina llevándose otra derecha. Pero mira cómo paga el precio el conejito malo. Claro. Esto es exagerado. Al sur del cielo. Vamos, este hombre no estaba aquí para entrar al rey. Al sur del cielo. Él se metió con una estrella del WWE. Él golpeó a Dominique Misterio y aunque Damien, dices a su amigo, no podía permitir que él se burlara de Dominique ni del día del juicio. Y luego dijo que hizo lo que hizo porque son amigos, que si no hubiese sido peor. Por favor. Bunny. Tú eres mi pana. Tú eres mi amigo, brother. Pero Dominique es mi hermano. Venito, espero que encuentres en tu corazón el perdón para mí. Porque te perdono por hacerme hacer lo que yo te hice a ti. Ajá, ajá, qué bueno, porque ya, 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 ya. Y la complicación como que no para, ¿no? Como que Misterio, papá, pudo haberse aguantado un poquito. Mira, el combate va, está pautado a una caída de camino a la cuadrilateral acompañados por LWO, Latino World Order. Es el equipo de Santos Escobar y el miembro de Salón de la Fama de WWE. Rey Misterio Latino World Order en la casa en SmackDown. Esto va a estar bueno, sin duda alguna. Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!